Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Bueno, ya lo había adelantado en esta misma tira, lo de la Copa Libertadores Femenina fue un absoluto fracaso de asistencia. Puede ser que en lo deportivo haya tenido alguna connotación, seguramente sí, aunque en cuanto se refiere a participación de los equipos colombianos, el único que llegó lejos fue Atlético Nacional, pero en materia económica eso fue un fiasco. A ver, a mí me gustaría que todas las personas que, y con razón en muchos casos, apuran por el tema del fútbol femenino, también colaboraran cuando se presentan estos eventos que cuestan tanta plata y llegaran masivamente al activismo, como lo hacen en otras materias. Por lo menos para incentivar la asistencia de público a los estadios. Es que la cifra que tenía o que tuve en mi reciente visita a Barranquilla con motivo de las clasificatorias o eliminatorias en el partido contra Uruguay, averigüé cómo les ha ido con la Copa y me dijeron muy mal. ¿Cómo así? Claro, solamente hemos recaudado como 500 millones de pesos, me dijeron desde la federación. Y pregunté inmediatamente, ¿y cuánta plata vale ese torneo? Dos millones de dólares. Venga, ¿y quién paga ese dinero? Lo paga la Comebol, afortunadamente. Y la Comebol es una entidad rica, como lo es la FIFA. La Federación Colombiana de Fútbol tiene pesitos, pero pues tampoco para regalarlos. Entonces, ese tipo de inversiones o gastos solamente los pueden hacer los ricos. Y la Comebol es rica, porque sabe que no tiene ningún tipo de retorno. O que el retorno es mínimo. Me remito a un artículo publicado por El Espectador. Creo que es El Espectador, sí. Libertadores Femenina, fracaso de asistencia. Con el público que fue a los 32 partidos del torneo, no se llenan ni una vez los estadios de Ibagué o Bucaramanga. Ese es el subtítulo. Apenas 25.300 personas compraron boletas para asistir a los 32 partidos de la Copa Libertadores Femenina, que se disputó en Bogotá y Cali, y finalizó el sábado pasado. Ese fue un escrito, creo que de la semana que terminó. El fracaso de asistencia fue mayúsculo. Con esa taquilla, por ejemplo, no se llenan ni una vez los estadios Manuel Murillo Toro de Ibagué o Alfonso López de Bucaramanga, con aforos para 28.000 personas. El desinterés por el torneo en la afición fue tal... Ah, no, fue el tiempo. Según le confirmaron el tiempo, los aficionados no usaron las 60.000 entradas de cortesía que repartió la organización. Ah, o sea que de acuerdo a las informaciones que recibe el tiempo, ni siquiera los pases de cortesía fueron usados. El torneo tuvo una programación de 32 partidos, 24 en la fase de grupos y 8 en la fase final. En los 12 partidos de la primera fase disputados en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, solo asistieron 8.800 personas, a pesar de que Santa Fe jugó sus tres partidos en ese escenario. De hecho, con esa asistencia no alcanza a llenar el mismo recinto con capacidad de 10.000 espectadores. Y ta, 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 siguen contando. No, qué pesar. Entonces, a ver, los activistas del tema femenino, del fútbol femenino, a ver si le ayudan a ese mismo fútbol femenino a progresar. Porque no solamente es echarle la culpa de todo lo que pasa a la federación, o a ciertos sectores del periodismo, o incluso el gobierno que promete tantas cosas y no da nada, porque es que no cumple con nada. Y también buscamos que ese activismo puro y duro vaya enfocado a que se le dé la trascendencia y la importancia que merece el evento. La Copa Libertadores reunió los mejores equipos del fútbol femenino del continente. Y además fue transmitido por la televisión, porque Wynn transmitió, y no sé cuántos más transmitieron. O sea que no se puede hablar de desatención periodística. Más bien, yo creo que la gente, en cuanto a fútbol femenino, está para ver mundiales hoy por hoy y para decir que les den más. Y de pronto hasta con razón. Pero no están para aportar y colaborar para que el fútbol femenino crezca. Esto va a ser muy complicado. Yo espero que el mundial tenga asistencia. Bueno, al fin y al cabo, mundial es mundial. Que el mundial del próximo año, el sub-20, pueda tener una asistencia respetable y no estemos leyendo este tipo de artículos o dando informaciones. Porque yo esta noticia ya la había dado hace unos días, hace rato, después del partido contra Uruguay de eliminatorias en Barranquilla. Pues no necesitar, o que no haya necesidad de dar este tipo de informaciones, ¿cierto? Porque, pues, no le vienen bien al fútbol femenino. Oiga, ¿qué le estará pasando a millonarios, Ola? No, yo sé qué le está pasando a millonarios, pero la gente se pregunta, porque la gente, mucha gente todavía, y yo sé que usted puede ser de ellos, gracias a malas informaciones periodísticas, porque hay quienes en los medios todavía creen que millonarios, este millonarios, es el mismo de la elaboración, es el mismo del manejo. No, pues puede tener la pelota, pero este es un equipo distinto. Este equipo no enamora como enamoraba el millonarios que terminó su vigencia con el Mundial de Qatar. Sí, este es el campeón, y muchas veces he dicho, la peor expresión del millonario de gamero fue la que ganó el título. Eso ratifica que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa. Pero, pues, como muchos les han vendido esa cosa de que millonarios sigue siendo el mismo, pues mire, millonarios ha perdido puntos con Jaguares, Magdalena, Deportivo Pereira y Chicó. Equipos descendidos, bajo de nivel, por allá metidos en el fondo de la tabla. Lo de Chicó anoche, pues, imagínense los dos goles iguales, de un lado y del otro. Difieren en la manera en que termina la jugada. Mientras Guerra la mete por abajo, el otro la mete por arriba, con un grado de dificultad mucho más alto. Pelotas cruzadas a la espalda de los defensores, son bien complicadas esas pelotas. Esas sí que le duelen al Deportivo Pereira. Mira, anoche le hicieron un gol así, cuando desde la derecha Caicedo tiró y Baca la metió por la mitad. Pues bien, es casi que la misma cosa. No, millonarios tiene una razón para explicar todo lo que está pasando. Y es que está utilizando un montón de jugadores, unas veces unos, otras veces otros, que vienen de las menores. Y son jugadores con imperfecciones o, por muy buena calidad que tengan, pues no poseen la cantidad de minutos o la continuidad suficiente como para estabilizar su rendimiento. ¿Que son buenos? Son buenos, claro. Pues, ¿quién va a negar que Beckham es bueno? Pues eso sí, pues no lo vamos a discutir. ¿Quién más? Que Asprilla, que Navarro, que todos esos muchachos que ponen. No, sí, esos muchachos son buenos, seguramente. Pero, y a algunos ni les sé el apellido. Gamero, pues, les ha salido campeón en eso, en darle salida a los jugadores jóvenes. Pero esos muchachos necesitan estabilidad, necesitan minutos. Porque una cosa es jugar a sub-20 y otra cosa es jugar ya un torneo élite o un torneo profesional. Y con los ensayos, el cambio de nómina, esto, aquello, pues eso va fracturando. Aparte que, y se ha dicho mil veces, perdonen la repetidera, pero es que es así. El equipo cambió su manera de jugar, precisamente porque, primero, antes era un equipo muy vistoso y recibía goles. Ahora trató de priorizar el aspecto defensivo, tener mucha seguridad, aunque a veces flaquea en eso. Y no usar el banda derecha siempre o el banda izquierda siempre, los extremos, como aquellos que tenía Ruiz y Gómez, pues ha hecho que Cataño a veces o muchas veces juegue por derecha, que McAllister juegue por dentro. Y que, claro, los insumos son distintos, las herramientas son diferentes con relación a las que tenía hasta diciembre. Y eso varía la manera de jugar y el comportamiento del equipo en cuanto a desarrollo de una idea. Es otra manera de jugar, pero igual, de todas maneras, eso pone las barbas en remojo. Eso de que no le puedan ganar a equipos tan flojos como los que han enredado el equipo al vía azul. De todas maneras, Millonarios está clasificado con 30 puntos, pues, no creo que lo bajen de ahí. Sí, ya con 30 están clasificados. Yo, pues, numerólogo no soy, ¿no?, pero me asesoro. Pasto y Santa Fe pueden llegar a 29. Alianza Petrolera puede llegar a 31. Entonces, como están las cosas, yo diría que están en cuestión los puestos de Junior y Deportivo Cali, que dependen de sí mismos, claro, ellos podrían en algún momento con apenas un punto clasificar, pero jugando con resultados ajenos. Si ellos consiguen lo que les falta, pues, van a llegar a una cifra inalcanzable para Pasto y Santa Fe, que tienen dos partidos menos jugados. Y uno menos, cuando digo dos partidos menos jugados, es con relación al tope total de 20 juegos. Y uno menos que esos equipos que están ya metidos entre los ocho, ocupando puestos siete y ocho. Y Alianza Petrolera puede llegar a 31. O sea que la disputa ahí realmente es corta. Yo no veo a millonarios con dificultades, aunque anoche lo puedo haber ratificado simplemente ganando el partido. Hay quienes dicen que necesita un punto, yo no creo. Realmente yo no creo. Pero bueno, en fin. El tema es futbolístico, ¿no? El tema es futbolístico. Bueno, hablando de futbolístico, anoche Borja se mandó con dos frente independiente, al mejor estilo rematador. Uno se pone a mirarle las cifras a Borja y es un jugador que participa muy poco del partido. Y cuando entrega, entrega mal. Si no estoy mal, anoche tuvo apenas el 55% de efectividad en la entrega. O sea que la mitad de los pases los da mal. Interviene poco, los da mal. Pero hace goles. Anoche, por ejemplo, estaba en el lugar correcto. Un remate desde fuera del área, pega la pelota en el palo, le cae a él porque el arquero estaba dando la espalda y la mete. Es el gol del típico goleador, del killer que está ahí parado al borde, esperando a ver qué puede cazar. El segundo gol se metió por el medio. Una pelota que le jugaron por derecha a la espalda de los centrales y de un toquecito suave, de primera, así como el toque de guerra la metió. Y eso cuenta para él, ¿no? Porque, pues, primero, independiente, este sí es un equipo importante. Estaba en la parte alta de la tabla porque él estaba acostumbrado a hacerle goles a los equipos chimbos. No, aquí ya le marcó goles a un equipo importante. Eso porque le estaba ganando la partida a Rondón. Rondón con todo y que es un escaparate, con grandes dificultades de movilidad. Juega mejor en Venezuela que en River. Tenía grandes dificultades motrices y, sin embargo, le estaba quitando el puesto a Borja. Y ahora Borja, pues, aprovechó el parate de selecciones y marcó golcitos. Y eso, pues, le va a permitir estar ahí en la pelea en ese lugar o por ese lugar. El que sí se comió la cancha anoche fue Yonarias. Y al que le fue como a los perros en misa, a James. James, en menos de cinco días, pasó de sobresaliente a ineficiente. Sí, en el partido pasado contra Gremio se mandó un partidazo. Lo mejor que le he visto. Y ahora lo peor que ha hecho en San Pablo después de haber votado la pena máxima que suponía, ¿no? O un lanzamiento desde el punto penal que suponía... Bueno, también perdió una pena máxima. Pero el lanzamiento desde el punto penal que suponía la clasificación de su equipo, pues, la malogró. Ese ha sido su peor momento. Y lo de anoche. Lo reemplazaron al minuto 46. Porque no daba pie con bola. Perdieron 5-0 con Palmeiras. Le metieron un baile a Sao Pablo. Y jugar contra Palmeiras es jugar contra un equipo grosso como es Sao Pablo. Es un clásico. Y eso no lo perdonan. A ese Dorival le están dando con un fierro en la cabeza. Dorival. Otro sin carácter. Otro Lorenzo sin carácter. Ahí estuve leyendo que lo gravió James y que por eso lo había puesto a jugar. Que lo gravió después del partido contra Flamengo. Bueno, en fin. Se las está comiendo todas y completas. Lo de anoche fue una exposición pobrísima. Al minuto 40 ya tuvo que hacer el primer cambio. Cuando terminó el primer tiempo dejó James en el banco. Y no pudo reaccionar. Ya todo estaba completamente liquidado a favor del rival. Ese sí es un problema. Porque todos veníamos viendo que había un incremento lentamente. Un ascenso contra Uruguay. Bien. Bien. Contra Ecuador más o menos. Pero más o menos dentro de la misma línea. Después sí crece. Contra Gremio. Hace un partidazo. Y ahora pues esto. Bueno, digamos que fue un accidente. Pero lo de anoche fue muy malo. Muy malo. El que sí se comió la cancha fue Jonarias, ¿no? Jonarias marcó dos goles jugando por la derecha. Una altísima incidencia en el partido. Altísima incidencia. Ganaron 5-3 a Goyaz. No solamente incidencia en goles. Incidencia en juego. Incidencia en superioridad. Él puede jugar por donde lo pone Lorenzo como interior. Sí, puede jugar por ahí. Pero también puede hacerlo por derecha. Y por ahí es por donde mejor funciona. Uno no está para dar ideas. Pero, hombre. Si ponemos por derecha a Arias. Ponemos de 9 alguien que haga goles. Alguien que haga goles. Ponemos en función de media punta o de 9 y medio James. Si lo quiere poner. Y si le da. Y por el otro lado de Lucho Díaz. El equipo le va a funcionar mejor. Hubo mucho mejor. Porque es que ese era un tema que tenía pendiente. Uno a esta altura de la vida. Pues yo tengo 51 años en esta profesión. Ya tiene que estar vacunado contra todo tipo de virus. Pero todos los días uno se encuentra con un adefesio más grande. Como las noticias del país. Uno encuentra todos los días una noticia peor. El último adefesio es que Díaz tiene que cambiar en la selección. Él tiene que cambiar. Yo creo que el que tiene que cambiar es el técnico. Sí, el técnico es el que tiene que cambiar. ¿Díaz? ¿Y por qué va a cambiar Díaz? ¿Quién dijo eso? Definitivamente hay unos que caminan a una velocidad y otros que caminamos a otra. Yo sí creo que la velocidad de Lucho es la más importante y no la velocidad de otros en el equipo. Entonces vamos a aprovechar a Lucho con su estilo, con su regate, con su velocidad, con su participación, con su multipresencia en materia ofensiva. Y vamos a aprovecharlo de una manera clara. Lucho no tiene nada que cambiar. Los que tienen que cambiar son quienes están al lado de él. Y si no cambian y no lo arropan, que los cambien. El primero que tiene que mudar entonces es el técnico. Lorenzo es el que tiene que poner en el lugar correcto a cada jugador para que desde ahí inicie el cumplimiento de su función. Y ya se le han dado ideas de todo tipo. Pero Lucho no tiene que cambiar nada. Que tiene que cambiar es el técnico. O cambia la posición de James o cambia James. Cambia la posición para el desarrollo de la función de Santos Borré o cambia a Borré. ¿Cierto? Y a Arias lo puede usar por la derecha y le daría salida a los otros dos jugando por el carril central. Y obvio, en un partido en el que no tengan un hombre por fuera que esté impidiendo o taponando o distrayendo al lateral izquierdo, no, ese jugador tiene que ir con Díaz para alternar con él por dentro y por fuera como juega allá y como ha jugado aquí muchas veces. Porque aquí ha jugado también cuando Machado contra Venezuela estuvo firme, fue por izquierda y él fue por dentro. Y a veces intercambiaron posición porque el lateral de Colombia también puede ir por dentro. Siempre y cuando sea Machado. Ah, ya después le pusieron a Fabra y eso es pues jugar uno. Eso es tener madre y tenerla muerta, pues. Eso es jugar uno solo. Eso pues si no tiene sentido. Entonces, aquí Lucho no tiene que cambiar nada. El que tiene que cambiar es Lorenzo. Y tiene que ir viendo todo esto que está pasando alrededor de los jugadores, en dónde es que ellos están funcionando. Lorenzo mira el partido de la noche de Flu y se va a dar cuenta que le va a dar una alternativa mucho más importante por derecha, un hombre como Arias. Aunque como interior también juega bien. Pero desocúpele ese puesto de interior a James para que no siga siendo falso 9, porque como falso 9 no funciona. No funciona a si alguno le quieran regalar la figura de la cancha en el partido contra Uruguay. Yo creo que la cosa está servida, ¿no? Esa es una decisión suya. Pero que sí es cierto que unos caminamos a una velocidad y otros a otra, sí. Y pensar que por veteranía yo podría estar caminando a 40 kilómetros y estoy caminando a 200. Y otros que tendrían que por jóvenes, por vigor, ¿cierto? Estar pensando en velocidades altísimas, caminan y trotan hasta en la opinión. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.